ingredientes para esta receta. Vamos a utilizar para el helado media barra de margarina, media taza de azúcar, una pizca de sal, dos paquetes de queso de crema bajo en grasa que vienen a ser 190 gramos, media taza de crema bajo en grasa, cuatro cucharadas de cocoa y para la compota vamos a utilizar tres peras descorazonadas y cortadas en cubos, un limón, solo el jugo, media taza de agua y media taza de azúcar. Ahora para esta receta, para los vegetarianos porque esta semana se la hemos dedicado a los vegetarianos que les mando un besote, yo estoy utilizando queso crema pero si ustedes pueden conseguir ocara, lo pueden hacer con ocara que repito a la gente que no conoce el ocara, es como la nata de la leche de soya y tiene muchísimas propiedades, no es tan fácil de conseguir, normalmente lo podremos conseguir en una tienda naturista, pero no siempre es fácil, que eso es horrible porque cuando uno es vegetariano y quiere conseguir sus ingredientes y llega al super y no los encuentra, así nos ponemos ¿verdad? Pero bueno, vamos a empezar a hacer de este lado, vamos a empezar a hacer la compota para que empiece a calentar todos nuestros jugos, entonces vamos a poner agua, el jugo de limón, esto es para que no se oxide mucho la pera porque luego las peras rapidísimo se oxidan igual que las manzanas, entonces el jugo de limón aparte de ayudar a conservar un poquito, sirve como de conservador, entonces ayuda un poco a que no se oxide tan rápido en nuestras frutas y al mismo tiempo le va a dar ese sabor tan agradable que tiene el limón, que en este caso no va a ser un sabor amargo ni ácido, sino vamos a sacarle lo dulce al limón, ¿quién dijo que el limón no era dulce? ¡Claro que sí! Vamos a agregar azúcar y también vamos a agregar la pera para aprovechar el sabor de la pera y vamos a dejar que hierva. La pera es un súper alimento, excelente para los diabéticos, aunque usted no lo crea así, tiene mucha glucosa, bueno es como glucosa, bueno como sí, como fructosa pero viene a tener un desempeño diferente en el cuerpo porque no es tanto el hecho de que se suelte su azúcar en nuestra sangre así como va, sino que la suelten en forma de fructosa, entonces para el cuerpo es mucho más fácil de asimilarla, sobre todo si tienen diabetes tipo 1, les va a servir muchísimo la pera. Y bueno también para la gente que tiene artritis, que en México es muchísima, el 60% de la población en México tiene artritis. Y la pera es yo creo que de los alimentos más íntegros para eliminar todas las toxinas porque tiene, bueno vitaminas, toda la B, la B1 por ejemplo que ayuda muchísimo al sistema nervioso, que se ven a hacer tiamina, riboflamina, hay un comercial que luego pasan en la tele que, ay si tiene tiamina y riboflavina, es vitamina B y la vitamina B lo que ayuda es a todo el sistema nervioso, lo acelera, lo optimiza. Entonces todo lo que son dolores articulares, lo que son este, que se empieza a atorar un poco de toxinas en el cuerpo, todo eso lo quita y es maravilloso y además ayuda mucho también a la vista nocturna, entonces que vivan las peras. Mientras tanto vamos aquí en nuestra batidora, es batidore, a verdad, vamos a poner nuestra margarina. Recordemos que la margarina es una fuente vegetal, es decir, es aceite vegetal que está hidrolizado. Ahora cuando un aceite pasa por el proceso de hidrolización, sí se crean ciertas grasas saturadas. La grasa saturada es creada por el hombre, no existe ningún producto más que en lo que el hombre químicamente modifica. Entonces cuando nosotros ingerimos estas grasas saturadas podemos aumentar el colesterol. No tiene nada de malo comer este producto, pero sí es importante cuidar su consumo porque finalmente viene a ser lo mismo que los productos que tienen colesterol como la mantequilla. Bueno, vamos a agregar también el azúcar y la sal y vamos a mezclar un poco. Vamos ahora, vamos a ver cómo están nuestras peras. Van muy bien, hay que dejar que hiervan súper bien para hacer bien nuestra compota. La compota cuando la dejan en el refrigerador tiende a soltar todavía más azúcar. Entonces si pueden dejarla una noche, así toda la noche antes de servir este helado, les va a quedar mucho más rico el helado con la compota más dulce, como más fermentada. Toma una primera fermentación que lo vuelve más caramelizada. Es muy rica la compota, sí. Hijo, y esto también puede saber muy rico con un fagrass. O lo pueden hacer chutney, le echan curry y ya está. Bueno, vamos a agregar aquí ya la crema a que se empiece a mezclar. Ahora les repito, para aquellos vegetarianos ortodoxos, busquen Okara, que es la primera nata de la leche de soya. Ahora, la soya. Hijo, qué producto tan maravilloso. Siempre va a ser mejor tomar la verdura, la soya, los edemames que son muy bien conocidos, porque tienen fibra. Pero de cualquier forma es padrísimo que ya la ciencia y que la tecnología haya podido como que sacar esta proteína y hacerla líquida y hacer leche de soya, el Ocara, la soya texturizada, la soya deshidratada. Y hoy en día la soya tiene muchísimas funciones. Vamos al súper, podemos encontrar la hamburguesa de soya. Todo con soya y es maravilloso, porque aparte para la gente, para las señoras que están pasando por la meno, que, ay, Dios mío, toco madera, pero sí, ni modo, me va a tocar. La menopausia es una falta de estrógenos y la soya es un alimento rico en estrógenos y lo que hace es que nivela todas las hormonas que estamos perdiendo y nos ayuda muchísimo a no tener esos bochornos espantosos que luego dan o que me van a dar algún día. Voy a agregar el queso crema, que aquí también pueden buscar la soya, puede ser con soya y va a agarrar la misma textura del queso crema. Y de veras, señores productores, háganos productores, perdón, pero no de la producción de Sazonarte, sino con ellos no tengo ninguna queja. Tengo queja con los productores de la soya, caray, hay que tener más acceso a estas fuentes vegetarianas porque de veras es muy difícil a veces conseguir estos ingredientes. Yo sé que lo van a encontrar en provincia y sé que lo van a encontrar en todas partes, pero es complicado encontrarlos. O sea que cuando sepan de alguna tienda que venda productos naturales, les pido de favor que nos lo posteen en nuestra página de Facebook para que entonces la gente de la zona tenga acceso a esta comida que es muy buena para nuestra salud. Ya está aquí mezclándose todo, vamos a agregar la cocoa. Que repito, la cocoa, esta cocoa no tiene azúcar, es pura cocoa pura. Entonces, si usted es diabético y no quiere agregar el azúcar tradicional, puede agregar, pues yo diría que stevia. Estevia es una hierba que nace en Perú, es una hoja que la trituran, la secan, la trituran y lo hacen azúcar. Entonces, esta azúcar endulza nuestros alimentos, pero no es, o sea, sí es fibra, es fibra más que azúcar, es fibra. Entonces también ayuda al sistema digestivo y todo. Bueno, aquí ya está. Hijo, qué rico huele, de verdad huele rico. La compota ya está. Lo voy a pasar a un refractario y lo voy a meter al refrigerador para que tenga esa fermentación de la que yo les platico. Ojo con esto porque el azúcar quema un montón, no se vayan a salpicar. Cuidado con los niños si están alrededor. Y no dejen probar porque se van a meter la tatemada de su vida. Vamos a meterlo aquí al refri y donde está Dore. Aquí está. Bueno, ahora también ya aquí está nuestro helado texturizado. Esto lo voy a pasar a un refractario igualmente y lo voy a meter al congelador para que se endurezca. Que fíjense que así ya queda rico como un tipo mousse, ¿no? ¿Quién quiere helado? ¡Ah! Pues hay que esperarse a que se hacer. Yo sé que es hacer una falta de educación espantosa, pero cuando yo era joven, cuando yo era joven, pero de veras que es delicioso lamer las espátulas. Y si están en la comodidad de su hogar y nadie los está viendo, ¡ay, no se la pierdan! Y vamos a meter entonces al congelador. Y mientras yo me como mi espátula, vamos a ver esta información. ¿Sabías que en el proceso antiguo de la elaboración del helado se hacía una mezcla de leche, azúcar, nata y algún estabilizante? Esta mezcla se congelaba, agitándola durante el proceso para prevenir la formación de grandes cristales de hielo.